¿Recuerdan a Margarita Zavala? Parece que anda en campaña para algo. Tal vez les guste dibujarla. Dibujen una botella. De tequila está bien. Hay que dibujarla de cabeza. Primero hay que vaciarla. Para ello nos ayudará el marido de la candidata. Alrededor de la botella, haz trazos enredados y sin sentido, como las declaraciones de Margarita. Ah, falta el toque que la hace ver como toda un estadista. Un reboso. ¿No se parece? No importa. Con 5 millones de Alberto Bailleres, todos la reconocerán.